Vamos con otra información, la jueza interna de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, dictó un año de prisión preventiva contra Argenis Contreras al ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo Hombres. Rafael Árez está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos presenta los detalles. Rafael, adelante, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Todas las partes envueltas en este proceso estuvieron de acuerdo con la decisión de la magistrada Kenia Ramírez juez interna de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Se le impuso un año de prisión preventiva y se fijó audiencia preliminar para el día 19 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Están conformes con esta medida? Bueno, sí, claro, porque un año, 18 meses lo mismo, porque luego de tres meses se puede renovar la medida. Un año está bien. No hicimos oposición a la medida de cohesión porque le hemos dicho al país que él vino a responder para que se aclare esto, a colaborar. Y segundo, si hemos dicho también al país que queremos seguridad para él, pues no podíamos solicitarle otra cosa que estar de acuerdo con la prisión preventiva. La decisión del tribunal ha sido correcta. De hecho, ha acogido el pedimento del Ministerio Público en el sentido de que se dicte prisión preventiva por un año y se ha enviado a Najayo. Igualmente, el Ministerio Público hizo referencia a que Argenis debe seguir la suerte del proceso que ya había sido declarado complejo, por ende no había necesidad de que se hiciera en este momento. Y el Ministerio Público también, con el interés de agilizar el conocimiento de esta parte del proceso, pidió al tribunal que fijara el conocimiento de la audiencia preliminar para conocer de la acusación contra Argenis. Se la ha fijado para él 19 de marzo. Así que ha fallado el tribunal correctamente y conforme lo ha planteado el Ministerio Público. El imputado Argenis Contreras será trasladado por tercera ocasión a la Procuraduría General de la República para ser interrogado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Rafael, muchísimas gracias.